¿Que faltan 20 días para que yo me vaya de vacaciones de navidad? Sí ¿Que ya estoy preparando la maleta? Pues también Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocéis, yo soy Gisa Y ya sabes, si no estás suscrito todavía, pues te invito a que lo hagas Activa la campanita para no perderte ningún vídeo Dale like, di like, comenta, comparte Y todas esas cositas Os lo he dicho en la intro, estoy haciendo ya la maleta Sí, me quedan 20 días Sí, pero es un mes muy fastidiado Tengo mucho curro del tema peluquería Porque son pre-navidades y todo el mundo quiere estar arregladito para esta fiesta Tengo que dejaros contenido grabado Por lo menos para que tengáis un vídeo en mi ausencia Aunque una vez allí creo que os voy a grabar algún vlog Porque iremos algún día a Valencia a hacer así cositas navideñas En fin, circo, alguna exposición, luces Y bueno, os grabaré algún vlog y os lo subiré desde allí Pero bueno, que tengo apuro Y que luego tengo que hacer maletas de 4 personas Con lo cual, yo que soy muy organizada Si me espero a la última semana es una locura Entonces, como que yo la voy preparando ya Y las cositas por las que empiezo siempre Suelen ser por los neceseres Os dije, he decidido que me voy a llevar Os voy a enseñar hoy el de Skincare Lo habéis visto en la miniatura seguramente En otro vídeo os enseño el neceser de Makeup Pensaba que me iba a coger Yo os lo dije porque para el Skincare He elegido el de la colección de las brochitas de Poen de Mercadona Pensé que me iba a coger aquí todo No te engañes, Gisa No te engañes Es verdad que el neceser de Makeup Luego es más pequeñito Pero quería yo meterlo todo junto No me va a coger En fin, que voy a empezar Eso sí, he metido aquí Lo que son brochitas, discos reutilizables y tal Porque como lleva este apartadito tan guay Pues eso sí, que lo he metido ahí Y así pues aprovecho Vale, pues eso Que vamos a empezar Y os voy a enseñar las cositas que yo me llevo Para el cuidado de mi piel A ver, voy a empezar por esto Aunque esto no es cuidado de la piel Pero bueno, lo he metido también aquí En este neceser Y me llevo estos dos mini perfumes Que venían en el calendario este No era un calendario Pero bueno En la colección esta que sacó Mercadona De perfumes Me llevo estos dos El Verissime y el Ela ¿Por qué me llevo estos dos? Bueno, pues los he olido un poco Vale, bien, correctos Hasta que no los acabe Hasta que no vea cómo funcionan bien en mi piel Porque estos no los he probado todavía Los probé aquel día Pero que no los he llevado yo puesto mucho rato En fin Hasta que no los pruebe No puedo decir si repetiría con ellos Si no, si me encantan Si no, me encantan De momento los he cogido Están bien, ok Pues este así un poco para el día a día Para ir a por el pan Ya sabéis Que no me he preocupado mucho Por los perfumes Porque una vez que llegué aquí Me quiero coger el de la colección Poem Que ya sabéis que me encanta Que ya sabéis que me encanta Me apasiona Me maravilla Va a tener dos Ya os lo dije Pero para no estar cargando Lo cojo una vez allí Cuando llegue Así que en perfumes No me he esmerado mucho Esos dos Pues para cuando me apetezca Vale Otra cosita que me llevo siempre Siempre, siempre A mis viajes Pero especialmente Cuando voy en invierno A mi pueblo Aunque ya os digo Que me lo llevo siempre Pero bueno Ahora en estas fechas Mucho más Es el Foreo Luna Play Este me lo regalaron Ya os dije Que en los descuentos Del Black Friday En la web oficial De Foreo Está muy bien Porque aparte de los descuentos Te regalan Varias cositas Y hace un par de años Cuando me cogí UFO Me regalaron Aparte como os digo Del descuento Me regalaron Diez cajas De mascarillas Para el UFO Y me regalaron El Luna Play Me lo llevo Como os digo A todos sitios Cuando salgo Pero ahora Yo tengo En mi pueblo Estufa de leña Pues ya sabéis Cuando la enciendo Que Javi si está viendo esto Dirá así Como que la enciendes Tú muchos días Bueno alguno Cuando le echo Y tal Hay humo Pues las estufas de leña Pues hacen humo Humo que a mi me encanta Me apasiona Es como acogedor Leer un libro Un chocolate caliente Navidad Y el olor ese a leña A mi me apasiona Me apasiona En fin Pero que también me noto La cara más sucia Con lo cual No me puede faltar Si me decís Isa No lo recomiendas Pues mirad A mi me parece Una fantasía Porque ya veis O sea Es enano Y me viene super bien Para llevármelo de viaje Pero que si no Me llevaría al grande Problema que le veo yo A este dispositivo Si os lo tenéis Que comprar Es que Creo que son unos 48 50 euros No he mirado Últimamente Este dispositivo Pero vamos Cuando a mi me lo regalaron Recuerdo que estaba 49 euros Una cosita así Y no se puede cargar Simplemente Cuando se gasta La pila que lleva Pues lo tienes que tirar Eso si Lo tengo hace dos años Me lo llevo en Semana Santa En Navidad En vacaciones Y todavía Sigue funcionando Es verdad que tienen Una duración Muy 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 larga Pero Si le arrimáis 40 euros más Cogeis uno grande Que se pueda cargar Pero vamos Que yo ya que lo tengo Lo estoy utilizando Un montón Y lo que os digo No me puede faltar Nunca que me voy Porque la verdad Es que lo llevo siempre Pero es verdad Que ahora Como os digo En Navidad Y con la estufa Lo utilizo Si que muchísimo más Por la mañana Y por la noche Sigo mala Vale Como rutina De día Me voy a llevar Os voy a enseñar Lo que es El formatito O sea El producto Original Pero va a haber Cositas Bueno Las que tengo fuera Va a haber cositas Las más grandes Que me las lleve En En botecitos Más chiquititos Como puede ser El caso De el agua Micelar Me voy a llevar Para mi rutina de mañana Ya sabéis que también hago La doble limpieza Me gusta tener Una agüita Micelar Y nada Pues me voy a llevar Esta de Garnier Dice que es De vitamina C Y ¿Por qué me la llevo? ¿Porque me encanta Y me apasione? Pues no Me la llevo Porque la tengo que gastar Es la que estoy gastando De hecho me la compré La última vez Que estuve De vacaciones Porque se me olvidó La cogí Es mal producto No es mal producto Pero tengo La de Nakomi Que me gusta muchísimo Naobai La de Naobai Que me gusta muchísimo más Tengo de Yves Rocher Que me gustan muchísimo más Pero la tengo que gastar Entonces bueno Entre los días que me quedan Y ya lo que Pase al botecito Para llevarme La acabo gastando Y me la quito del medio Ya os digo No lo hace mal Si luego me voy a lavar la cara No es Una cosa Que yo vaya a repetir Cuando se me gaste Pero Bueno Pues está bien Correcta Para la rutina De mañana Como gel limpiador Facial Me voy a llevar Uno de mis preferidos Lo habéis visto por aquí Por el canal Un montón de veces Y es El gel De Ritual Of Namaste Por ahí Lo tenéis Yo sé que los pacallín blanco Se ven fatal Es un gel limpiador facial Que para la rutina De mañana Si lo tengo que utilizar En mi rutina de noche También muy bien Pero busco otras cositas Muy gentil No te deja el rostro Para nada tirante Si que siento Que en la rutina de mañana Limpia En el punto justo Que a mi me gusta Me encanta Creo que este es El segundo O el tercer bote Que gasto ya Así que Se viene conmigo No le queda ya mucho Pues yo creo que justo Para pasar Las vacaciones Vale Como A ver que me Organice Vale Como el paso Del tónico Me llevo el mismo Para la rutina de mañana Como para la rutina De noche Y me voy a llevar Este face mix De yobo Que es de avena Lo he probado Un par de veces Dice que refresca Calma E hidrata tu piel Me parece que es Perfecto Como os digo Tanto para la rutina De mañana De noche Sin complicar la vida Avena Nos va a combinar bien Con cualquier tipo De productos Que vayamos a usar En la rutina Así que bueno Ya os digo Lo he probado Un par de veces La verdad es que Muy guay Es muy baratito Y es el que he decidido Llevarme Ya os digo Para las dos rutinas Vale Luego me voy a llevar También Pero me lo voy a llevar En otro botecito Este Tónico Que es un Dos en uno Dice que es Tónico Y serum Es un híbrido Pues es Si yo diría Es más bien Aunque aquí nos pone Tónico Y serum Yo diría Que esto Me encaja muy bien En el paso Como de la esencia Tiene esa textura Es de Kiko No me voy a enrollar mucho Porque esto Ya no está disponible Es de una colección De estas Que hace Kiko Y me gusta Un montón Porque ya os digo Me aplico Lo que es mi tónico Y luego Como no me voy a llevar La esencia Me aplico Un poquito de esto Y la verdad es que Te deja la piel Súper jugosita Súper hidratada Me la deja Muy preparadita Para si luego Me quiero maquillar Que es otra De las cosas Con lo que lo uso Muchas veces Me hago la rutina Han pasado a lo mejor Unas cuantas horitas Me quiero maquillar Me lo aplico A modo primer Y la verdad es que Se comporta también Súper súper bien Así que Me lo llevo Bueno Pues para eso Para ponerlo Como ahí en el paso intermedio Entre el tónico Y mi serum Vale Para la rutina de mañana A ver que yo Me organice Vale Me llevo Que os lo dije ya Que me lo iba a llevar Me llevo el serum Sublime You Serum De Kiko Este es De el lineal Fijo Y es un serum De retinol Yo Ahora vais a ver Porque yo estoy Acostumbrada a hacerlo Justamente Al contrario Pero bueno Por ahí Lo tenéis Está preparado Para que lo utilicemos En la rutina De mañana No os puedo contar nada Porque ni siquiera Lo he testeado en la mano O sea Me lo llevo Allá que voy A la aventura Pero tengo Mucha confianza Quiero probarlo Esos 20 días Que esté Y a la vuelta Si que ya os puedo dar Una reseña Muy completita Así que Se viene Conmigo Vale Luego En mi rutina De mañana Me voy a llevar También El Bricks Life Eyes De Kiko Milano También Esto si que es un Producto Es un contorno De ojos Que ya llevo Probando Desde que lo compré Y os enseñé En el hall Os dije que lo había Comprado por Marta Por Ratulina Que decía Que increíble Que ella lo utilizaba A modo Primer Que de verdad Que quedaba Súper bien Lo que es El corrector Que bueno Me encanta Me encanta Como voy a llevar Otro para la rutina De noche Probablemente Me ponga Ese Y luego Antes de maquillarme Pues me aplique Este Si no Este por si solo También lo podéis utilizar Me está pareciendo Un productazo Lo que os digo Deja la zona Muy hidratadita La deja muy preparada Muy lisita Es la palabra La deja muy 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 bonita Y luego cualquier tipo De contorno Que pongas encima Guau 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 Me encanta muchísimo Este producto Así que he decidido Que me lo llevo Vale Y como último paso No me falta Nada más ¿Verdad? En este Caso Voy a obviar Llevarme Lo que es Protector solar Porque me voy a llevar De Revuel La Day Cream Anti-Pigment Con un SPF 50 Por ahí Os la enseño Es una hidratante facial Que de momento No os puedo decir mucho Porque la he utilizado 3-4 veces Pero primera impresión Me gusta Mucho 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 Yo pensaba Que iba a ser Muy densa Que me iba a generar Muchísima grasa Para nada Pero absolutamente Para nada Me gusta muchísimo El acabado que tiene Por supuesto No es un acabado mate Pero tampoco Es un acabado Pollo frito Bola de discoteca Llamarlo como queráis Me está gustando mucho Ya os digo Como lleva SPF 50 Pues me voy a ahorrar Lo que es El protector solar Cuando la lleve Más tiempo probando Os iré contando Pero en principio Ya os digo Que pinta Muy 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 bien Para el precio que tiene Entre sus ingredientes Podemos encontrar Ácido acelaico Y alfa arbutina Que ya sabéis Que estos dos activos Pues nos van a venir muy bien Para el tema De las manchitas Así que esta es La que decido Llevarme Vale Vamos a pasar A lo que es Rutina de noche Y como rutina de noche Primer paso Me voy a llevar El desmaquillante Facial De Kiko Tampoco me voy a enrollar Mucho Es de la colección Energy Shake No recuerdo No recuerdo De cuánto Es esta colección De cuándo De cuánto No De cuándo Es esta colección Y lo voy a depotar A un botecito Un poquito más chico Porque no voy a ir Con este armatoste Es un producto Que si volviese a ver Volvería a comprar No Es el mejor bálsamo Desmaquillante Que he probado Para nada Los he probado Muchísimo mejores Pero con diferencia Es mal producto No Bueno Si que es cierto Que si llevas Productos en los ojos Que son waterproof Si que es cierto Que tienes que insistir Un poquito más En fin No me importa Con paciencia Hay una caña Todo se pesca Y os digo lo mismo Que con el agüita micelar Para por las mañanas Quiero acabarlo Me queda ya No se si lo vais a ver Me queda ya Nada De hecho Lo que voy a hacer Es pasarlo Al botecito Para llevármelo Y lo que me quede Pues lo acabaré Gastando aquí Así que probablemente Lo veréis también En un vídeo De terminados Eso Por la noche Como primer paso Luego como Gel limpiador facial Para mi rutina de noche Por supuestísimo Me voy a llevar El anti rugosidades De cera B Que ha salido En favoritos Guau Que bien lo hace Lo compré Por reseña De mis compañeras Decían que era Una verdadera pasada Sobre todo La chatur Decía que era una pasada Y efectivamente Que bonita Deja la piel Me gusta mucho Como limpia Puedo utilizarlo En la rutina de mañana O en la de noche Sin problema Pero por la noche Me gusta mucho Que limpia Un pelín más En profundidad Sin necesidad De ser agresivo Sin necesidad De que te quede La piel Pues eso Muy tirante Que tú notas Que te está chupando Hasta Hasta las entrañas Me gusta mucho Me gusta mucho Y lo que os digo Cuando llevas Un tiempo Usándolo La piel se nota Pues eso Muchísimo más suave Muchísimo más lisita Me parece un productazo De hecho Mirar por donde lo llevo Y lo mejor de todo Es que a mis hijas Les flipa También No contiene Perfume De verdad Que Este está indicado Para piel seca Rugosa E irregular Yo no tengo La piel seca Pero me viene Muy bien Contiene Tres ceramidas Esenciales Ácido Salicílico Y ácido Y alurónico De verdad Si no habéis probado Este gel Limpiador facial Probarlo Y si tenéis Texturita En la piel De verdad De verdad Además La cantidad Que trae Son 473 Mililitros Y creo recordar Me voy a meter la pata De todas maneras Tenéis los enlaces En la cajita De descripción Pero creo recordar 13 o 14 euros Una cosita así Me lo llevo Por supuesto Como os digo Lo voy a depotar A un Botecito Un poquito Pues más llevable Porque no me voy a ir Con ese Armatoste Paso del tónico Ya os he dicho El de Yobo Que voy a llevar Para la rutina De mañana Luego Voy a llevar Como paso De el serum El Sublime Jun Intent Night Serum De Kiko También Que también Es nuevo Lo compré En este 3x2 Que había Es un serum Para por la noche Contiene Niacenamida Y tampoco Puedo decir mucho Porque no lo he probado De hecho Lo tenía guardaico Por eso Porque son 20 días Que lo voy a estar usando Los dos productos Del tirón Y a la vuelta Creo que os puedo decir Ya una buena reseña De si merecen la pena O no merecen la pena Y luego Que más Isa Como contorno de ojos Por supuesto Me llevo El Ice cream De Alma Secret Que es Uno de mis contornos De ojos Favorito Creo que este es El tercer bote Que gasto Siempre cojo Los mini Porque el grandote De hecho Este venía En una revista El grandote Es mucho Para la poca cantidad Que se necesita Para el tema De por la noche Me encanta O también Si sé que voy a utilizar En mi rutina de mañana Luego cuando me maquille Un corrector Que es Un poquito más mate Que sé que me va a tender A resecar un poquito Y tal Si lo aplico Previo Se comporta Súper súper bien Aunque con el de Kiko No necesitaría Tampoco este Pero Lo puedo combinar También Alma Secret Contorno de ojos Que más me llevo Vale Y como último paso Para por la noche Me llevo Este Esta hidratante Facial Es un tratamiento De noche De ceramidas Es de Primark La compré Hace tiempito ya Yo creo que esto Ya no está Esta colección O esta línea Ya no está Porque además Yo ya la compré Con descuento Es esta Y como es Para por la noche Pues Creo que en combinado Con el serum Que llevo Pues al llevar Ceramidas Y ácido Y alurónico Pues Creo que me va a venir Muy muy bien Así que Tampoco la he probado Tampoco os puedo decir De hecho Está cerrada Con su plastiquito Protector Y todo Me llevo muchos productos Nuevos Ya veremos Ya veremos A ver Ya veremos Bueno algunos no Algunos ya los he probado Vale Y como cositas Extras Me llevo Por supuesto De Ritual Of Namaste Me llevo El Esfoliante Facial Con moringa Y bambú De Ritual Tampoco se ve Yo lo sé Es un viejo Conocido Este es el segundo Bote que gasto De hecho Lo voy a acabar ya Nada más que me haga Una vez por semana Lo voy a terminar Porque queda Nada Me encanta De hecho Lo tengo En grande Porque es Una fantasía Yo los esfoliantes Mecánicos No os creáis Que soy Super 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 Fan Este lo probé Creo Porque venía En el calendario De adviento O venía En alguna revista O me lo mandaron De regalo En algún pedido Tiene un grano Tan sumamente finito Tan sumamente gentil Deja la piel Tan Tan Bonita Tan Limpita La verdad es que Me encanta Cómo se comporta Creo que Este Junto con el De Diana Píriz Es Sin duda Mis favoritos Así que Lo que os digo Me lo llevo ya Por lo que os digo Porque tiendo a sentirme La piel Bastante Sucia Que puede que sea Una impresión mía Pero Y me gusta Por lo menos Una vez a la semanita Aunque me esté dando Con el foreo Me gusta Hacerme una pequeña Esfoliación Así que Por ahí Ritual Y luego Cómo los serum Que llevo No los conozco No sé cómo se van a comportar En mi piel Así que es cierto Que bueno Si no pues a las malas Tengo mercadona Podría coger El hidrata Algunos que ya conozca Pero bueno Teniendo en casa Es absurdo No me la quiero jugar Y lo que os digo Como los dos serum Y la hidratante facial Que llevo Son nuevas No los conozco No sé cómo se van a comportar Pues para curarme En salud Me voy a llevar Este Gel De colágeno De colágeno A ver si aquí no De Nakomi Es un suerito Como os digo Es un suerito De colágeno Este no está empezado Lo tengo En la poti Despensa Y he usado ya Creo que han sido Dos o tres Sobre todo En épocas de verano Me gusta muchísimo Se comporta Muy muy bien Y como ya lo conozco El colágeno Pues guay También En mi piel Así que Me lo llevo Pa' por si Lo que os digo Si veo que algún productito No O siento que la piel A lo mejor la tengo Un pelín Sensible Pues yo tiro De mi suerito De colágeno De Nakomi Que como os digo Ya lo conozco Y por último Me voy a llevar Me podría llevar otro Que ya tengo empezado Pero este Los otros me da la sensación Que se me pueden Verter No verter Sino que Si se me abre el tapón Voy a liar La marimorena Y este me da la sensación Que está más protegido Me voy a llevar El Lip Rescue Serum De Technique Lo he utilizado Un par de veces Para probarlo No es mi preferido Tampoco os puedo dar Una opinión Muy completa Porque ya os digo Que lo he probado Una o dos veces Pero bueno Creo que tengo Otras cositas mejores Pero no lo hace mal Así que me lo llevo Como os digo Este suerito Este serum Perdón Para labios Para tratamiento De noche Y ya está Creo que esto es Todo lo que me llevo Y me parecerá poco Nada Hasta aquí El vídeo de hoy Decirme Isa se te ha olvidado Porque probablemente Se me olvide algo Aunque yo luego Echaré un vistacillo Y que en breve Pues os subiré también Mi neceser de make up Con las cositas Que llevo Para maquillarme En estas fiestas Que se os quiere Un montón Y que nos vemos En el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video